Es el político con más futuro según la encuesta CERC, no está afiliado a ningún partido político en la oposición y queda más de un año para las próximas elecciones presidenciales. Pese a todo, en Chile vamos, Sebastián Piñera sigue sumando apoyos y acumula ventaja en su carrera para llegar a la moneda por segunda vez. A la campaña del piñerismo ahora se sumó Joaquín Lavín, histórico militante gremialista. Y es que, según el generalísimo de la campaña municipal de la UDI, los candidatos surgen espontáneamente desde la ciudadanía. Agregó que Piñera es el candidato natural de la UDI y que todo lo demás es música. Creo que la UDI jamás puede renunciar a tener un proyecto político que ofrecerle a la ciudadanía y tampoco a que lo encabece una persona de sus propias filas. Muchas veces hemos cometido el error de esperar y por esperar demasiado hemos llegado tarde. Todavía no y luego ya es tarde. Esas dos frases a veces se encuentran demasiado rápido en el debate presidencial de la UDI. Por eso estamos pidiendo esto. Yo creo que, si bien hoy día no aparecen nombres nítidos. Claro, es un problema de la UDI. Porque nosotros en Renovación tenemos buenos candidatos y a lo menos vamos a estar con ellos en las primarias. Así que tenemos nombres suficientes. Está el senador Osandón, el senador Espina, el senador Chaguán, que son personas muy bien evaluadas en la SED y que son presidenciables de Renovación Nacional. Claramente, para ser candidato del sector, tendrá que ganarle a todos y cada uno de los candidatos de los partidos. Pero casi simbólicas serían las primarias según Lavín. Nada diferente a lo que pasó con Michelle Bachelet, Claudio Rego y Andrés Velasco. Palabras que molestaron al partido muestran un desconocimiento del potencial del gremialismo para algunos. Generan debates adelantados para otros. Yo creo que hay figuras que tienen ganas, gente que estaría dispuesta y una vez que resolvamos el mecanismo, entonces vamos a tener también el candidato. Que sea o no saludo la bandera, yo soy partidario que lo resuelva la ciudadanía a través de una primaria. Se eligió a Piñera hace siete años, ocho años atrás, más o menos. Nosotros lo hicimos después de la municipal. Tuvimos una estrategia de hacer un esfuerzo en la municipal y después de la municipal, digamos, nos concentramos en la presidencial y con mucho éxito. Entonces, yo creo que es un diseño bien pensado. No creo que el diseño, el que primero parte, el que primero llega. El próximo 23 de octubre, la UDI medirá sus fuerzas en las elecciones municipales. La gran apuesta de la oposición para cimentar su camino al gobierno. Habrá que esperar hasta marzo de 2017, sin embargo, para saber si la carta política de la oposición más valorada por la ciudadanía tiene la intención de instalarse por segunda vez en el Palacio de la Moneda. Josefina de la Fuente, CNN Chile.